Yeah, yeah, yeah No, 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 no That's the course, mami, yeah, yeah Me llamó desorientada Una noche que la luna la llamaba La vida se te iba rápido y no te esperaba Siempre le das conmigo y se pone en mi praga, yeah Ahora ella baila y fuma, bebe Siempre me llama pa' andar en la Mercedes Le traje flores, ahora quiere que la queme, sí Ahora quiere que la queme Ella tiene el pueblo del Pacífico, booty del Atlántico Carros exóticos, la Mercedes con los plásticos Móntate rápido, la vida pasa rápido, sí Aquí la vida pasa rápido, chorri Por eso gasté uno y medio en la foria Pues re lowkey, ya me llamé en el rolly Baby, te compré el lují, yeah Pa' que tu fronteje en la story Ella se prende cuando se apaga Te compré traje Chanel y la Air Force le caja, ah Voy entrándote como una bala Y como tú eres cotiza, pues andame en la cara Le gusta atrás porque mi techo tiene panorama Y en el wrist like me te cambio el panorama Los asientos blancos como el forro de tu cama Toda la nave como si esto fuese Futurama Y ahora ella baila y fuma, bebe Siempre me llama pa' andar en la Mercedes Le traje flores, ahora quiere que la queme, yeah Ahora quiere que la queme y baila No, 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 no Ahora quiere que la queme, ah Ahora quiere que la queme, yeah, yeah, yeah Me llama desorientada